¿Qué son los principales pilares del Proyecto EQUAN? Los principales pilares del Proyecto EQUAN son una plataforma en Facebook donde la idea es sensibilizar y concientizar a la población acerca de la sostenibilidad. Otro pilar son procesos y programas de trabajo de formación de emprendedores ecosociales y el otro son producción de piezas gráficas. Para difundir información y educar a la sociedad. Hace tiempo venimos trabajando con Lisandro de Creando Futuro en referencia a crear sustentabilidad en la región y generar agentes de cambio a partir de acciones que impulsen sustentabilidad. Estamos trabajando en un proyecto que se llama EQUAN. EQUAN deriva de dos conceptos que son ecología y cuan. Ecología, como todos ya sabemos, deriva de hogar, del griego ecos. EQUAN es una diosa china que significa el equilibrio entre cielo, alma y tierra. Está orientado el proyecto a jóvenes, a emprendedores, a gente que se quiera sumar y que tenga ganas de cambiar. Los objetivos del proyecto EQUAN son, en principio tenemos una plataforma en Facebook donde hay información acerca de reflexiones, productos, innovaciones tecnológicas y conceptos ecológicos. Y en este momento estamos desarrollando un evento que se llama Entramate. Y Entramate se encuadra, como bien decíamos, dentro de EQUAN. Y está orientado a acciones que hagan una vida un poco más armónica, equilibrada y sustentable. Para nosotros la sustentabilidad se basa en que las personas tienen que ser sustentables. Y parte también desde la conciencia y las acciones. Entramate es un laboratorio de innovación ecosocial que busca, a partir de un trabajo intensivo y el uso de una metodología que hoy por hoy se está usando mucho en distintos lugares del mundo, que es el pensamiento de diseño, generar soluciones a problemas concretos de la comunidad. En sí vamos a funcionar como un equipo interdisciplinario, compuesto por diferentes profesionales jóvenes de distintas disciplinas, que en general están relacionadas con carreras proyectuales, como puede ser el diseño industrial, la arquitectura, distintas vertientes de la ingeniería, psicología, incluso nos interesa englobar en ese ámbito, ciencias políticas, etc. Con la idea de poder, a lo largo de cuatro días, generar intercambios de visiones y conocimientos que aproximen soluciones a, como decía antes, problemas que aparecen hoy en nuestra comunidad. Estamos trabajando desde hace algún tiempo ya con distintos organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales, tratando de identificar cuáles pueden ser esos problemas o a qué problemas podemos abocarnos a trabajar. Y un poco lo interesante de este proceso es que, además de poder solucionar problemas, es un entrenamiento muy interesante para las personas, para que puedan aprender a pasar desde la identificación de una situación particular de necesidades, al desarrollo de un producto, un proceso o un espacio que satisfaga esa situación. Con lo cual, además, es como una metodología que pretende impulsar el desarrollo de nuevas ideas y de nuevas posibilidades de emprendimiento dentro de otras lógicas que no necesariamente tienen que ser las empresariales. Las expectativas es que podamos desarrollar propuestas que sean deseables para los usuarios en términos de que sea una solución aceptable por aquellos que tienen el problema, que sean realizables dentro de nuestras posibilidades de recursos y tecnología, y que sean viables económicamente. Entendemos que, además, esta es una forma de contribuir a generar una ciudadanía activa, porque, en definitiva, los problemas que vamos a trabajar no son abstracciones, sino que están muy relacionados con territorios o situaciones particulares, al menos de la ciudad o del ámbito donde se desarrolla el entramate. Las problemáticas con las que vamos a trabajar, una tiene que ver con los residuos y la convivencia. Otro problema que nos interesa apuntalar es ver si es factible generar para Rosario elementos que contribuyan a potenciar la adopción de las prácticas sustentables en los hogares. Otros problemas de los que vamos a abordar tienen que ver con cómo disminuir las emisiones de carbono y contribuir al ordenamiento del tránsito general y ver si es factible generar protocolos o buenas prácticas que sean compatibles con organizaciones o empresas que, de alguna manera, estén enfocadas en solucionar este problema. ¡Suscríbete al canal!